Hey mis futuros viajeros, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Bombo Jazz 3D, en esta ocasión lo encontramos en Cabrera, un paraíso al nordeste de la República Dominicana Espero que disfruten el video, como siempre les digo no olviden suscribirse a mi canal activar la campana de notificaciones para conocer mi próxima aventura seguirme en Facebook en Instagram, Bombo Jazz ¡Suscríbete al canal! Muy viajeros, acabamos de llegar aquí a la Laguna Dudú la entrada son $250 para los dominicanos y $300 para el extranjero los niños de 2 a 10 años pagan $150 pesos y también el extranjero también, si te viene con tu niño extranjero es un lugar muy familiar, se los recomiendo recuerde que les estoy llevando un video de lugares que tienen que visitar aquí en Cabrera ya fuimos al malecón, me tiré la foto en el famoso letrero y luego fuimos a desayunar, esta es nuestra primera parada, de aquí vamos a hacer otro recorrido, vamos a durar un rato aquí depende de lo que duremos aquí, es que vamos a decidir para qué lugares vamos a ir el lugar está abierto de 9 de la mañana a 5 de la tarde, así que se los recomiendo darse su visita por aquí cuando venga aquí en Cabrera espero que sigan disfrutando el video, señores, bien importante comentar, suscribirse y darle like así que ¡Pon Voyage! ¡Suscríbete! Miren esta agua como se ve señores y esa profundidad ¡Gracias! ¿Qué paga el puente? ¡Oh! Señor, oye, 50 pesos que pagar, ¿sabes? Cada son 300 pesos en realidad. ¿Cada salen? Sí. ¿Quién quiero tirarme 5 veces? ¿Qué paga el puente? 250 pesos. Es decir, lo dice así. ¿Tengo que pagar ahora? Sí. ¿Y no te puedo tirar hasta que yo me tienen que tirar? Ahí si no lo he contado. ¿Aquí qué pongo? ¿Qué vas a hacer? Bien, bien. Ya, pero cada salto son 50 pesos. ¿Quiere decir que la entrada son en realidad 300 pesos? Si está de más a va a tirar uno solo ahora. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Quieres pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Sí. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Ya no me voy a tirar. Ya no nos pasamos. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Tú no vas? Él no vas. Ahora no. No. ¿Qué pongo? 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 Deja la mano arriba cuando te suelte, la pongo a sembrar y mirando acá. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Si no me he robado nada. No. Pero tú tienes que ir a ir a y te suelte. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Ahí lo dice el fascín. Te lo sorprende. Puedes ir. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Recuerde que le estamos haciendo un video. Lugares para visitar. Cuando esté visitando esta hermosa ciudad. La ciudad de Cabrera. Así que. ¡Pombo Jazz! ¡Pombo Jazz! Viajeros. Acabamos de llegar aquí a Playa Los Cocos. El guía nos quiso traer en esta playa por algo peculiar que tiene. Y como pueden ver es que hay un cementerio. Hay otras playas que tienen su cementerio pero están abandonados. Este cementerio está funcionando. Que es lo increíble. Cuando el mar se entra tapa toda la tumba. Y cuando vuelve si ustedes pueden ver hay una cruz que están ya como enterradas. Pero lo que me sorprende es que la playa es súper hermosa. Les voy a mostrar una imagen con el drone para que vean. La playa se llama Playa Los Cocos. Y está como a 5 minutos de Laguna Dudú. Que pueden pasar un momento inolvidable. Así que sigan disfrutando el video mi gente. ¡Suscríbete al canal! Con sus peculiaridades casitas que son espectaculares con su diseño. Aparte también queda como a 5 minutos de Playa Los Cocos. Así que se las recomiendo. Les voy a tomar una toma ahora con el drone para que la vean. Y así la pueden disfrutar mejor. Así que sigan disfrutando el video mi gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les haré con una imagen ahora que los muchachos se tiraron. Ya no hay mucha gente tirándose. Pero les recomiendo no tirarse. Porque los que se tiran son gente de la comunidad y saben la forma de cómo tirarse. Así que disfruten estos increíbles clavados que estos muchachos hacen aquí en el río Saltadero de Cabrera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!